... Bueno pues en el Parque de la Vida que estamos, ¿de qué le vamos a hablar? Pues del exorno floral y sobre todo de una fecha que se nos aproxima... ...y que ya cada vez pues como con más antelación vamos programando... ...y vamos a hablarles de las comuniones... ...como siempre con nuestra profesional en esta materia, con Beli Servilla... ...que nos va a contar un poco cómo se va a vivir en este 2016... ...las comuniones que ya la tenemos ahí a la vuelta de la esquina... ...como saben se programa también la Semana Santa antes, en este año... ...y entonces las comuniones como que la tenemos ahí, a la vuelta de la esquina... ...pues bien, vamos a hablarles un poquito de lo que se planifica ya para este 2016... ...sobre todo que sepan ustedes que pueden contar con esta profesional... ...pues para todo ese exorno floral, para las mesas de chuche... ...en fin, un montón de cosas, Beli ¿qué tal? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Bien! ¿Cómo se plantea este 2016 a la vuelta de la esquina como digo... ...que tenemos las comuniones? Este año es muy movidito porque este año lo que más se está haciendo... ...se está pidiendo muchas ideas, nos están pidiendo muchas ideas... ...el tema de también orientación a la hora de elegir el traje... ...porque influye mucho si le va a poner tocado floral a las niñas... ...porque ahora el tema corona adornándole la cabeza o bien pasador... ...influye mucho con lo del traje... ...una cosa muy curiosa es que este año los trajes de comunión de niñas... ...por ejemplo no llevan cancán, son más sueltos, más informales... ...y el tema de los convites que es lo que yo siempre suelo orientar... ...y es lo que más me gusta de que... ...la comunión es una comunión y quien se lo tiene que pasar bien son los niños... ...evidentemente tienes que comer si lo haces en un salón de celebraciones... ...pero que sea más enfocado a los niños... ...muchas fiestas infantiles, juegos infantiles... ...donde el niño o la niña que haga la comunión no se lo pase... ...no sea un día más o... ...sino que sea un día inolvidable... ...entonces muchas... ...las mesas dulces... ...el catering de... ...del chocolate... ...las fuentes de chocolate... ...y este año pues principalmente... ...las flores las están incluyendo más en el adorno... ...tanto para la cabeza como para las... ...brazaletes que llevan a las niñas... ...la limonera también van decoradas con flores... ...este año es más... ...como menos tradicional... ...cambian las tendencias en los trajes pero también en la decoración... ...cambia totalmente... ...porque influye mucho la decoración... ...no le puede poner una decoración muy... ...eh... ...sencilla con un traje... ...muy extrovertido... ...ahí está... ...entonces... ...cambia totalmente la dinámica... ...es prácticamente... ...pareció a la boda... ...eh... ...para que un florista... ...se deje de llevar... ...tiene que ver primero principalmente... ...el traje de novia... ...y en las comuniones pues... ...exactamente lo mismo... ...luego lo que es la decoración... ...influye mucho el carácter del niño o la niña... ...que es lo que más le gusta... ...si le gusta el tema... ...eh... ...por ejemplo... ...animales... ...le gustan... ...típicas princesas y todo el rollo este... ...pues... ...influye totalmente... ...porque ya te digo... ...la comunión es de la niña o el niño... ...y hay que adaptárselo a la... ...a la personalidad de cada uno... ...ya empezamos con la fecha... ...ya empezamos a encargar... ...ya te están encargando... ...eso... ...porque tú sabes que... ...el... ...el... ...no sé si es un inconveniente o un factor... ...eh... ...lo que tenemos los floristas... ...el tema interno... ...la... ...tanto ya sea boda... ...ya sea cualquier tipo de evento... ...eh... ...se pide con mucha antelación... ...y no sé si es... ...lo único que pasa es que claro... ...tienes tiempo para jugar... ...sólo que... ...cada vez te están... ...mira Abel y yo quiero esto... ...luego van a internet... ...ay pues mira ponme esto... ...entonces con más tiempo... ...más posibilidades de... ...de ir agrandando más lo que es el pedido... ...o la... ...cambiar, modificar... ...como... ...bueno ya... ...pero... ...desde ya estamos liados con lo... ...del tema de las comuniones... ...la Semana Santa también... ...y... ...pero... ...que no hay problema... ...que nosotros hemos estado preparando... ...años anteriores... ...comuniones con... ...dos o tres semanas de antelación... ...na más... ...que tampoco... ...eh... ...sabes lo que te digo... ...sino para tenerlos cerraditos... ...y cada uno que se haga ya... ...sus... ...sus cálculos... ...lo que sí... ...es porque dirán ustedes... ...bueno y hablar antes ya de la... ...del tema de comuniones... ...porque tú también trabajas... ...el tema obsequios... ...sí, sí... ...lo que son los recordatorios... ...los detallitos... ...eh... ...hay... ...hay algunas niñas... ...algunos niños... ...que les gusta siempre... ...participar... ...participar en lo que es la... ...la idea de lo que van a regalar... ...que sean recordatorios útiles... ...entonces claro yo... ...eh... ...les voy dando ideas... ...les voy... ...orientando más o menos... ...lo que les gusta... ...lo que no les gusta... ...porque ahora el tema reciclar... ...está muy reciente... ...y cada vez más se está introduciendo... ...tanto los recordatorios de no... ...de bodas como los de comunión... ...así que... ...pero de todas formas... ...los catálogos... ...hay que pedirlo con antelación... ...el recordatorio... ...ahora también lo que son los... ...eh... ...la invitación... ...que ahora se suele también hacer... ...la invitación de comunión... ...como si fuera... ...una réplica a la de las bodas... ...todo eso lo necesitamos... ...cerrar con tiempecitos... ...porque tú sabes que luego ya vienen las fechas... ...que coincide... ...eh... ...muy reciente... ...pedidos de... ...ya empiezan las bodas... ...para cerrarlo todo... ...lo más... ...sí... ...lo ideal es con tiempo... ...ese teléfono... ...Belly para poderte localizar... ...633-60-3084... ...por si tienen ustedes todavía... ...porque es verdad... ...ahora estamos pensando... ...pero no sabemos realmente... ...que podemos ofrecer en esos regalitos... ...en esos recordatorios de la comunión de nuestros hijos... ...pues que tenemos que hacer... ...contactar con la profesional... ...que en este caso... ...nos va a orientar... ...sobre todo lo que podemos hacer... ...y sobre todo también... ...en el desorno floral... ...que es importantísimo... ...eh... ...sigue llevándose... ...y además... ...este año se pone también de... ...de moda el tema... ...de las diademas... ...y de los adornos en las muñecas... ...no... ...si... ...este año... ...los prendidos en los trajes... ...los prendidos... ...este año está introduciendo el... ...el prendido... ...para... ...para el niño que va haciendo la comunión... ...con el típico... ...emblema de la comunión... ...eh... ...las niñas llevan el brazalete... ...a lo mejor... ...o lleva la limonera adornada con flores... ...cada vez se está introduciendo más... ...por el tema del colorido a la hora de las fotos... ...y eso se está introduciendo más... ...lo que es el tema floral... ...el adorno floral... ...las mesas de chuche... ...las mesas de... ...de golosinas que hemos hablado... ...y sobre todo también... ...escuchar al niño... ...a la hora de lo que quiere ¿no?... ...porque hay mucha afición a dibujitos animados y esto... ...y bueno... ...se hace la decoración con... ...lo que le gusta al niño... ...es más... ...es más... ...yo... ...eh... ...años anteriores... ...bueno el año... ...el año pasado... ...hubo un niño que me... ...me hizo un dibujo... ...y quería que ese dibujo... ...se plasmara lo que era la invitación de boda... ...oí, de boda, perdón... ...de comunión... ...entonces... ...esa era su invitación de comunión... ...yo... ...animo a que... ...a que los padres dejen la... ...la... ...hombre... ...dejen un poquito el protagonismo a los niños... ...y que... ...que... ...que ellos influyan mucho a la hora de su comunión... ...en el... ...en el tema de los... ...de los recordatorios... ...en el tema de los... ...de las invitaciones... ...el... ...el... ...la inspiración de la boda... ...uy, la inspiración de la boda... ...es que estoy con una boda... ...muy reciente... ...perdón... ...la inspiración de la comunión... ...y todo... ...todo... ...todo lo que conlleva... ...la comunión... ...que participe en niños... ...que es lo más importante... ...pues Beli... ...volvemos la semana que viene... ...eh... ...hablaremos... ...quizás más de comunión... ...como están las cosas... ...o de esos posibles diseños... ...para que ustedes también... ...lo vean... ...y... ...hablaremos también de las bodas... ...que siguen ahí... ...y sobre todo... ...lo que nos llega... ...ya a la vuelta de la esquina... ...que es la Semana Santa... ...que yo... ...invitar a todas las hermandades... ...y cofradías... ...de San Roque... ...a que contacten ya... ...con Beli... ...porque... ...empieza ya... ...con los... ...con todo... ...el exorno floral... ...bustando precios... ...y sí... ...ya tengo... ...vario... ...de años anteriores... ...que ya estamos mirando precios... ...y barajando ya... ...tipos de flores... ...y eso sí... ...este año se adelanta... ...todo... ...todo... ...por eso influye mucho... ...Beli, muchas gracias... ...a ustedes... ...y a ustedes pues nada... ...que nos vamos a otra cosita... ...seguimos contándole cosas... ...música...